5 historias de largo aliento en WWE, o sea de varios años, como The Bloodline Actualmente, cuando publico este video, mitad del año 2023, la gente está intrigada con la historia de The Bloodline Dado que ha sido de largo aliento, más no una historia de unos cuantos meses, como tiene acostumbrada WWE a su público Con The Bloodline, la gran E volvió a su antigua narrativa La de escribir rivalidades por años con capítulos y capítulos o hasta temporadas de giros de tuerca O momentos que te mantienen enganchado a la historia Hoy en día está bastante de moda unir los hilos de la narrativa conforme pasan los años en nuestra franquicia de turno Sí, como en las películas de los Vengadores Que para llegar con todo el contexto toca ver las películas individuales de los superhéroes Algo de lo que también saben animes largos como One Piece, Dragon Ball, Naruto o Saint Seiya Donde al pasar los años ves el desarrollo de la trama y cómo evoluciona para bien o para mal Lo cual nos genera una sensación distinta a las historias cortas Sí, lo que me pasa a mí con series como Betty la Fea También con The Boys, Breaking Bad, Friends o Rick y Morty Pasan los años y sigue siendo intrigante ver cómo evoluciona la trama ¡Hola! Soy un top 5 que te contará 5 historias en WWE que tomaron años en concluir Algo así como pinta la cosa con The Bloodline Número 5 Evolution 2003 a 2019 20 de Enero de 2003 a 7 de Abril de 2019 Aún cuando técnicamente los vimos atacar a traición a Scott Steiner El 20 de Enero de 2003 No se iría hasta el 3 de Febrero de 2003 que Triple H los presentaría como función ¡Evolution! Aquí teníamos de integrantes a Triple H, Rick Flair, Batista y Randy Orton Juntos llegaron a un punto que tenían todo el oro en Monday Night Raw Batista y Rick Flair como campeones por parejas Orton campeón intercontinental Y Triple H campeón mundial peso completo Acá hay dos temporadas Temporada número 1 De 2003 hasta 2009 Yo llamo a esta temporada Triple H contra el mundo 2004 Básicamente todo iba relativamente bien hasta que empezó a salir relativamente mal Triple H fue estronado por Chris Benoit en WrestleMania 20 Randy Orton ganaría la oportunidad para retarlo en SummerSlam Luego de imponerse en una campal de 20 personas en Raw Orton logró el cometido y se coronó en SummerSlam A Triple H no le hizo gracia y lo traicionó el 16 de Agosto Luego de que Orton retuviera ante Benoit Acá fue apalizado por Flair, Batista y Triple H 2005 Batista conquistó la campal de Royal Rumble Lo cual le valió para una oportunidad titular por el campeonato mundial de su preferencia En SmackDown el campeonato WWE de JBL O en Raw el campeonato mundial peso completo de Triple H Aun cuando Triple H y Flair intentaron convencerlo de irse a SmackDown A Batista le dio igual y se fue tras de Triple H Y lo destronó en WrestleMania 21 Solo quedaron Flair y Triple H De repente, Flair se coronó campeón intercontinental al destronar a Carlito A Triple H no le hizo gracia y lo traicionó el 3 de Octubre Luego de hacer equipo e imponerse ante Chris Masters y Carlito Básicamente Triple H se quedó solo a finales de 2005 En nuestra escena post créditos nos encontramos con Triple H y Orton se volvieron a topar en 2007, 2008 y 2009 Con el campeonato WWE en juego Temporada número 2 2014 a 2019 Daniel Bryan humilló en WrestleMania 30 a Orton, Batista y a Triple H Al vencerlos la misma noche en la vitrina de los inmortales Para agregar más insulto a la herida Cuando estaban a punto de destronar a Bryan The Shield entró a su rescate y lo ayudó a retener Dado que Bryan estaba solo contra Orton, Batista, Triple H y Kane No de Big Red Machine Sino Kane en su versión corporativa En venganza programaron al trío contra 11 superestrellas Una vez apalizados en el centro del ring sonaría la música de Evolution 14 de Abril de 2014, Evolution regresa Luego de dos derrotas al hilo por parte de The Shield Batista, humillado, renuncia al 2 de Junio de 2014 La humillación le duraría hasta el episodio 1000 de SmackDown 16 de Octubre de 2018 Donde en plena reunión con todos los miembros de Evolution Batista le diría a Triple H que lo único que no había logrado en esta industria Era vencerlo en mano a mano Esta rivalidad vería su ocaso en Wrestlemania 35 En una lucha sin descalificación entre Batista y Triple H Cerrando esta historia el 7 de Abril de 2019 Número 4 Triple H vs Shawn Michaels 2002 a 2010 22 de Julio de 2002 a 31 de Enero de 2010 En 1997 con la fuga de talentos de WWF a WCW En WWE se vieron obligados a hacer una renovación de superestrellas Ahí es donde nacen superestrellas como Triple H y Shawn Michaels Con The X The Generation X Sería en 1998 un Royal Rumble Cuando en plena lucha contra The Undertaker Con estipulación de ataúd Que Shawn Michaels se lesionaría de la espalda y no volvería a competir hasta 2002 Resulta que antes de que regresara Shawn Michaels ¿Quién se había perdido la era de la actitud? Triple H logró posicionarse como estelar de la mano de su facción The X Estaba en su pick Siendo campeón por parejas con nadie más Nadie menos que Stone Cold Pero una lesión le cortó su momentum Resulta que estaban en una lucha con las correas por pareja en juego Ante Chris Jericho y Chris Benoit Y en un mal forcejeo Triple H se desgarró una pierna Esto el 21 de mayo de 2001 Regresó el 7 de enero de 2002 Se llevó la campal el 20 de enero Y su antiguo compañero de DX Shawn Michaels Regresó el 22 de julio de 2002 Con este contexto Vámonos al regreso de Michaels ¿Qué pasó? Temporada 1 de 2002 hasta 2005 En un segmento que parecía ser el regreso de DX Triple H ataca traición a Michaels En palabras de Triple H Él usó a Michaels en el pasado para escalar en la compañía Tal cual hizo con él Michaels Entonces ahora no lo necesitaba Porque The Game ya era la mayor atracción de WWE Empieza así la rivalidad entre los dos ex mejores amigos Sería pautada entonces una lucha callejera entre los dos en SummerSlam Michaels ganaría Pero Triple H de mera mala leche le jodería la espalda a Michaels Y lo sacaría de circulación Hasta Survivor Series 2002 Donde el chico rompe corazones Ganaría la primera cámara de eliminación Y se coronaría campeón mundial peso completo Triple H pasaría su noche en un hospital Mientras Michaels en su habitación de hotel Puedes revivir esta lucha en el documental que ya hice a propósito de esta lucha Aquí en mi serie documental Lucha libre al desnudo Enlace en la tarjeta arriba a la derecha Triple H Cual novio tóxico No dejaría que el campeonato mundial peso completo se fuera con nadie más Si no era de él Sería de nadie Así que en la revancha Retó a Michaels a dos de tres caídas Pero con estipulación Cada caída O sea sí Una True Stage of Hell La primera caída Una lucha callejera La segunda Una jaula de acero Y la tercera Y última Una lucha de escaleras Ahora sería Michaels Quien pasaría su noche en un hospital Mientras Triple H en su habitación de hotel Pasarían semanas de luchas por equipos que tuvieran que ver con ellos dos Hasta que llegaríamos a la cámara de eliminación de 2003 Summer Slam Donde Triple H tendría su revancha de la cámara de eliminación de 2002 Esa vez Él retuvo ante Goldberg Chris Jericho Kevin Nash Randy Orton Y Shawn Michaels No volverían a luchar en mano a mano Hasta el World Del 29 de diciembre de 2003 Donde hubo un doble conteo de tres O sea Empate Llegaría a ser Royal Rumble 2004 Donde ambos volverían a empatar en una Last Standing Match Así es El referee les hizo la cuenta de 10 a ambos luchadores En WrestleMania 20 Chris Benoit Que llegaba de ganar la campal de Royal Rumble 2004 Retó a Triple H Shawn Michaels encontró la forma de meterse en la lucha Y nos entregaron una triple amenaza Que dejó como nuevo monarca a Benoit Lo mismo pasaría en la revancha en Backlash 2004 En Backblood Se encerrarían en una celda infernal Y tras 47 minutos de lucha El árbitro levantaría la mano de Triple H En señal de victoria Una vez recuperó el campeonato mundial Peso completo Triple H llegó a Taboo Tuesday 2004 Recordemos que el formato de este Pague por Ver Era el de que el público votaba por internet Al rival que querían para el luchador de turno Cuando fue el turno de Triple H El público votó para que su rival fuera Shawn Michaels Básicamente en 2005 Estuvieron envueltos en un par de encuentros por parejas Pero nada más Llegaría así la segunda temporada Temporada 2 De 2006 hasta 2010 Año 2006 Shawn Michaels venía viviendo una rivalidad Políticamente incorrecta Contra Vince McMahon En donde Mr. McMahon Se ganó ser excomulgado por la iglesia católica Y mostrar en pantalla Uno que otro caso de acoso Que tiene episodio de mi docuserie Lucha libre al desnudo Enlace en la tarjeta arriba a la derecha En fin En medio de esta rivalidad Mr. McMahon invitó a Triple H A rematar con su martillo a Michaels El asesino cerebral Se negaría Por lo cual Mr. McMahon Se vengaría de él en el episodio de Raw Del 12 de junio de 2006 En donde le echaría encima todo el Spirit Squad Ahí aparecería al rescate Michaels Y desde aquí se reuniría Díaz Aquí los degenerados Empezarían a palizar semana tras semana Al Spirit Squad Como pasó en Vengeance 2006 En junio 25 Saturate Night Main Event 2006 El 15 de julio Y así en cada episodio de Raw que se topaban En Summersland 2006 Derrotaron a Beast McMahon Y a Shane McMahon No sería hasta la cruel celda infernal De Unforgiven 2006 Que cerrarían esa rivalidad A veces luchaban en solitario Otras se juntaban En 2008 participaron Ambos en una cámara de eliminación Por una oportunidad titular Por el campeonato WWE En No Way Out Un año después En la edición de 2009 De Survivor Series Ambos se midieron ante John Cena Este mismo año Michael se ganó la oportunidad De retar a The Undertaker En WrestleMania Sería en su edición 25 Donde ambos chocarían Quedando la lucha A favor del hombre muerto Que camina En cuanto a Diez Todo fue miel sobre vuelas Hasta fueron campeones De la división de parejas Unificados En 2010 Pero llegaría El sacerdote satanista Zombie favorito De los niños The Undertaker Y esto se volvería A podrir Michael se asesionó Tanto con derrotarlo En su revancha WrestleMania 26 Que decidió ganar La campal de Royal Rumble De 2010 Para ir tras Undertaker En WrestleMania No la ganó Pero si eliminó A traición A Triple H Hubo fricción Entre los dos Hasta les costó Sus campeonatos De parejas Pero al que le costó Más Fue a The Undertaker En No Way Out Donde intervino A favor de Chris Jericho Y este le quitó El campeonato mundial Peso completo A The Undertaker Se pató La revancha Michaels la perdió Y de paso Su carrera Número 3 Johnny Gargano Versus Tommaso Ciampa 2016 A 2020 En el NXT de 2015 Llegaron Johnny Gargano Y Tommaso Ciampa Hicieron equipo Hashtag DIY En 2016 Tuvimos en WWE El torneo Cruiserweight Classic Que enfrentaba Varios pesos crucero Imitados De varias partes del globo Ahí se medirían Ellos dos En la primera ronda Donde la balanza Se inclinaría A favor de Gargano Aquí Ciampa Se veía molesto Al perder Pero no pasó mayores 19 de noviembre De 2016 NXT TakeOver Toronto DIY Retaría A los campeones De parejas NXT The Revival Se coronarían En una lucha Al mejor de dos De tres caídas Ese reinado Acabarían NXT TakeOver San Antonio El 28 de enero De 2017 Iniciaría así La campaña De recuperar Las correas Y serían NXT TakeOver Chicago El 20 de mayo De 2017 Que terminaría Todo The Outdoors of Pain Retendrían Sus títulos Esa noche Luego de imponerse En una lucha De escaleras Las cámaras Seguirían a los perdedores Champa y Gargano Van a la rampa Están emocionales Champa le dice algo a Gargano Y empieza a violentarlo Justo cuando parecía Que la transmisión Se iba a terminar Temporada 1 De 2017 Hasta 2020 NXT TakeOver New Orleans En el calendario Marca el 7 de abril De 2018 Están pautados Para una lucha Sin descalificación Johnny Gargano Y Tommaso Champa El trasfondo acá Es que la frase Que le dice Champa a Gargano Antes de trecionarlo Es This is my moment En nuestro amado español Este es mi momento Cansado de estar bajo la sombra de Gargano Champa le quiere demostrar al público de NXT Que la verdadera estrella de DIY Es él Así llegamos a la mencionada lucha Gargano se impone Luego de obligar a Champa a rendirse Llega así la gran oportunidad de Gargano Una oportunidad titular Por el campeonato NXT A Champa Eso no le hace gracia Y lo ataca a traición Gargano quiere consumar su venganza Así que quedan programados Para NXT TakeOver Chicago En junio 16 de 2018 Con un cuadrilátero expuesto O sea Con la madera al aire Champa clava de un DDT a Gargano Lo cubre y culmina su venganza Están empatados Con una victoria cada uno Como no podría ser de otra forma El campeonato de NXT Queda en manos de Champa Y este lo defendió Ante Gargano En NXT TakeOver Brooklyn 4 Último hombre en pie 18 de agosto de 2018 Como siempre Al final de sus encuentros Ambos quedaron molidos Pero en especial Gargano que perdió Aquí No sería hasta 2020 Que volverían a verse las caras Para una lucha Sin nada de por medio Bueno En realidad sí El honor 8 de abril En ese episodio de NXT Se enfrentaron por última vez En mano a mano Hasta el momento En una lucha Con la arena vacía Donde Gargano Se pudo desquitar Y bueno Empatar Porque en la actualidad He publicado este video Cada uno tiene dos victorias Sobre el otro Número 2 The Miz vs Daniel Bryan 2010 a 2021 23 de febrero de 2010 A 31 de enero De 2021 23 de febrero de 2010 En aquellos tiempos NXT Bajó la visión De Beast McMahon Era una suerte De programa De telerealidad Sí Un reality show Ahí cada luchador Novato Tendría un mentor Ese día The Miz Presentó a su protegido Daniel Bryan Hoy en día En AEW Bryan Danielson Dato de color Danielson Debutó en 1999 Mientras que The Miz Lo hizo en el 2006 No ayudaba en nada A sus constantes roces Con su mentor Miz Quien aprovechaba cada error Para minimizar al American Dragon Finalmente Bryan fue eliminado De la competición De NXT El 11 de mayo De 2010 El 31 de mayo De 2010 Bryan sería programado Para luchar Contra a The Miz En Raw Le tomaría Dos minutos Con 10 segundos Derrotar a The Miz Debutaría entonces The Nexus Con Daniel Bryan El 7 de junio De 2010 Pero por consecuencia Del infame incidente De la corbata Bryan sería despedido De la compañía Todo parecía indicar Que quedaría en anécdota Como The Miz Había humillado A un luchador De la escena independiente Llegó SummerSlam 2010 Team Nexus Versus Team WWE Aun cuando faltaba Mucho para su Piper Series Aquí hizo acto de presencia La lucha clásica De eliminación Por equipos Faltaba un integrante Para el equipo WWE Antes de que John Cena lo anunciara Llegó de sorpresa The Miz Y cuando todo parecía Indicar Que estaría incluido Cena le dijo Que al fin No Que el último Participante sería Daniel Bryan Haciendo así Su regreso a la empresa Aquel 15 de agosto De 2010 No contento con ello The Miz interfirió Para ayudar a eliminar A Bryan De la contienda Temporada 1 De 2010 A 2015 Días después El 28 de agosto En Raw John Cena Se enfrentaba A The Miz Ni corto ni perezoso Llegó Bryan E interfirió en la lucha Aun cuando Cena Fue descalificado Se fue Y dejó que Bryan Rindiera a The Miz En medio de un montón De árbitros Que los quería separar Septiembre 6 De 2010 The Miz Se encuentra En su Road to Awesome Una suerte de segmento Donde él se vanagloriaba De su palmarés En la compañía En este caso Ser el actual campeón De los Estados Unidos Como no podría ser De otra forma Fue interrumpido Por Daniel Bryan Reto lanzado Reto aceptado Sus caminos Los llevarían A Night of Champions 2010 19 de septiembre Aproximadamente 13.851 almas Congregadas alrededor Del cuadrado De las 12 cuerdas Fueron testigos De como Daniel Bryan Destronaba A The Miz Y se convertía así En el nuevo campeón De los Estados Unidos Hell in a Cell 2010 3 de octubre Bryan retiene su correa Ante John Morrison Y The Miz Finalmente El 14 de febrero De 2011 Miz derrotaría En mano a mano A Daniel Bryan En Raw Siendo The Miz Campeón de la WWE Y Bryan Campeón de los Estados Unidos TLC 2011 El 18 de diciembre De 2011 Daniel Bryan Canjeó su maletín Money in the Bank Ante un diezmado Big Show Se coronó así Campeón mundial Peso completo Un día después En Raw Se unió a CM Punk Y Zack Ryder Siendo estos Campeón de WWE Y campeón de los Estados Unidos Respectivamente Sus rivales No fueron otros que Dolph Ziggler Alberto del Río Y The Miz Los nuevos campeones Se impusieron Para agregar Más insulto a la herida En 2012 Bryan volvió a derrotar A The Miz En otra lucha Pero mixta Donde él Y AJ Lee Derrotaron A Ip Y a The Miz No sería hasta 2015 Que se volvieran a ver Uno contra uno Sin camisa A la salida del colegio Donde Bryan volvió a derrotar A Miz Temporada 2 2018 Y 2019 8 de febrero De 2016 Daniel Bryan Anuncia su retiro Por temas de salud Ahora pasa de ser luchador A un actor secundario Como gerente general De SmackDown Al lado de Shane McMahon Tendría que ver Por años luchar a Miz La fricción entre los dos No cesó Lo cual se demostró En Talk Smack Si Me refiero a la Pipe Bomb De Miz Aquel 23 de agosto De 2016 Pero el 20 de marzo De 2018 Algo cambió Bryan se dirigió Al público De SmackDown Y anunciaría Que fue dado De alta médica Que podía Volver a competir Una vez devuelto A la acción Era de esperar Que fuera programado Ante Miz No serían otro escenario Más que en Summersland 2018 19 de agosto 19 de agosto De 2018 Luego de meses Sería el retador Por el campeonato En esos momentos El monarca era AJ Styles Bryan ganaría Esa noche Y retaría a Styles Por el campeonato WWE En el SmackDown Del 30 de octubre Se celebraría Esta lucha Styles Styles retendría La última vez Que se enfrentaron En mano a mano Fue en una lucha Por ser retador Del campeonato Universal En un episodio De SmackDown El 27 de diciembre De 2019 La lucha Quedaría inconclusa Por culpa La interferencia De King Corbin Por lo tanto Se programó Una triple amenaza King Corbin Versus Daniel Bryan Versus The Miz El ganador Retaría Al campeón Universal Bray Wyatt El cual Terminó siendo Bryan Al obligar A rendirse Al Miz Al ocaso De la lucha Se toparían En luchas Como la campal Del Royal Rumble O en luchas Por parejas Pero hasta aquí Llegó Su pique Con la ida De Bryan A AEW En 2021 Número 1 The Rock Versus Stone Cold 1997 A 2003 19 de abril De 1997 A 30 de marzo De 2003 19 de abril De 1997 Estamos ubicados En la campal Del Royal Rumble Un tal Rocky Mai Bia Corre hacia la acción Una vez entra Al cuadrilátero Decide golpear De primero A Stone Cold Ese ímpetu Se lo quitaría Mankind Al eliminarlo Temporada 1 De 1997 Hasta 2001 No sería hasta El 2 de diciembre De ese mismo año Que volverían a luchar Esta vez Con el campeonato Intercontinental En juego En esta esquina Estaban Mai Bia Con Nation of Domination En la otra Stone Cold Con el público En su bolsillo Esa noche Steve Austin Se llevaría el oro Por segundo año Consecutivo Stone Cold Se llevó la campal Así es Royal Rumble 1998 En el calendario Marca 18 de enero Y en la recta final Están The Rock Y Stone Cold STONAR Y The Rock Vuela sobre la tercera cuerda Tendrían acción Pero por parejas Lo que resta del año Hasta que llegó 1999 Y WrestleMania 15 Ambos hombres Se medían al 2x2 Por el campeonato WWF El resultado STONAR Y para tu casa The Rock Austin se llevó La correa Esa noche No está de más Aclarar que retuvo En la revancha De Backlash Ambos estuvieron En la lucha A 6 bandas En la celda infernal Donde también estuvo Ricky Ishi Undertaker Triple H Y como no El ganador Kurt Angle En Armagedón El 10 de diciembre Del 2000 En el Royal Rumble De 2001 Se toparon En la campal Una vez más Stone Cold Había sido agredido Hasta sangrar Por Triple H Así que The Rock Fue a por él Y fue eliminado En parte Con ayuda De Kane Quien sería eliminado De último Para darle la victoria A Stone Cold Y así llevarse La campal De 2001 Ergo Su camino Lo llevaría A Resident Mania 17 No Way Out 2001 Sería ese 25 de febrero Cuando The Rock Destronaría A Kurt Angle Por el campeonato WWF Como nada Extraordinario ocurrió The Rock Llegó a Wrestlemania Como campeón WWF 1 de abril De 2001 Luego de unirse A Mr. McMahon Y madriarse a The Rock A Si Jesus Stone Cold Volvería a destronar A The Rock Por el campeonato WWF En Wrestlemania Una revancha Enjaulada a cero Al día siguiente En World Is War Ahí estuvo Mr. McMahon Interfiriendo Y visto lo visto The Rock Se cabreó Una vez Austin Intervino Sonó la música De Triple H Si El mismo que ese año Había paliado Hasta sangrada Austin ¿Viene a rescatar A The Rock? Trae su martillo En cara Austin Mentira Martillazo Para el de la familia A Noai No cesa la horrible noche Para The Rock Austin sigue siendo Campeón WWF Después de esto Es que empieza El arco de la invasión Y cuando Stone Cold Traicionó a WWF En favor de ECW Y WCW Adivinen Quién le hace frente No solo eso Quién derrota Stone Cold En la recta final De la lucha clásica De eliminación Entre el equipo WWF Y el equipo Alianza O sea ECW Y WCW Así es The Rock Temporada 2 2003 Aquí estaban Dos caras De la moneda Cruz Stone Cold Está al borde Del retiro Te queda una lucha más Cara The Rock Está a nada De irse a Hollywood A probar suerte O sea El retiro De los encordados Así que antes de irse Ambos van a tener Un último encuentro más The Rock Versus Stone Cold WrestleMania 19 30 de marzo De 2003 Por tercera vez En WrestleMania Ambas Superestrellas Chocan Ganará Una vez más Stone Cold Pues no Finalmente The Rock Derrota a Stone Cold En la vitrina De los inmortales Ojo al detalle Apenas unos días después En Raw El 7 de abril Derrotaría a Jeff Hardy Para así El 27 de abril Perder ante Goldberg En Backlash Sí Como estás pensando Esas serían Sus dos luchas Luego de derrotar A Stone Cold En su lucha De retiro Luego de perder Grande Goldberg The Rock Abandonaría W Un video más Que se va Y los próximos Que llegarán Suscríbete Para que yo El hijo de Francisco Pueda seguir Desnudando A la lucha libre ¡No se va! No se va No se va No se va No se va